La venida, la aceptación de la Unión Europea fue un proceso largo. Capriles la solicitó como parte de la negociación para incorporar el proceso electoral. Había sido una exigencia importante, era un logro. Y sin embargo, lo ha despachado. Sin embargo, allá en Bruselas, Delsi la vuelve a abrir. Y después se reúnen Macron, Gerardo Blay, Lula, Petro. Y hay un buen ambiente allí. Sin embargo, todavía no sabemos si la negociación esta que se ha venido dando entre el G4 y el gobierno, que tuvo aquí, inclusive, casi un anuncio cuando apareció Ismael García y John Goicochea, dicen, ¡ah, están entregando todo! Esa negociación es fundamental para el país. Yo le prendo velas todos los días para que termine. Fíjate, movieron lo del CNE como para... Me dicen a mí que el G3 está pidiendo los dos rectores. La movieron. Pero todavía no sabemos. Porque esa negociación... El proceso de negociación ha sido influido por demasiados factores que lo impiden. Elio Eibran declaró que la negociación de Noruega no se llegó a lugar porque el señor Pompeo no estaba de acuerdo. No eran los venezolanos, los americanos, pero no vamos a negociar. Entonces, esa negociación que sería importante en este clima o en la reflexión de sustentar la ruta electoral como la salida, pues uno no sabe dónde va a parar la cosa porque todo se mueve mucho. ¿Cómo lo ves tú? ¿A dónde va esto? Mira, yo creo, fíjate, a nivel internacional y en la política de los países, la política soberana de cada país, bueno, no se defienden posiciones sino intereses de los países. Y, por supuesto, el interés de toda la Unión Europea ha sido de que Venezuela retome una senda de democracia competitiva, robusta, fuerte. Y así lo han dicho en todos sus comunicados. Ahí es donde tú ves que hay una arenga política, que fue la que encabezó desde la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, pues arengando y diciendo que la Unión Europea más nunca tocaba a Venezuela. Y al otro día estaba Delcy Rodríguez en Europa. Es decir, son esas contradicciones que tú hablas, pero que tienen que ver con la arenga. Pero la realidad política y lo que al final se mide son los hechos es que gracias a la Unión Europea en Venezuela entró la MOE, que es la Misión de Observación Internacional de la Unión Europea. Que eso ha permitido que se conozcan las debilidades que tiene el sistema electoral venezolano. Es decir, para nosotros es muy importante que la Unión Europea mantenga ese pie en Venezuela en el sentido de la observación internacional. Por eso, todas las reuniones que se den en función de un acuerdo que esté en el marco de los acuerdos de México son positivos para Venezuela. Algunos decían, mira, pero es que los esfuerzos que ha hecho Petro en las reuniones no han dado fruto, y esto de Macron tampoco. Pero lo fundamental es que mantienen el foco, que eso es un problema y que ese problema requiere de una solución. O sea, si tú quieres tener un país abierto al mundo, un país en el cual volvamos a tener crecimiento económico, una negociación es absolutamente necesaria. Y eso lo hemos reiterado hasta el cansancio. Yo recuerdo que en México acuñé la frase, que hay varios que la repiten, de que se necesitaba en Venezuela un acuerdo de convivencia democrática. Que sea alrededor de la democracia. Que sea alrededor de la convivencia de los venezolanos que nosotros podamos dirimir las diferencias. Porque como va el país no va bien. Un país no crece con gente, empleados públicos ganando 5 dólares, con jubilados maltratados, muriéndose de hambre en muchos casos, con nuestros muchachos no yendo a las escuelas, con una economía que es menos del 20% de lo que era hace 10 años. Con un país que al final tiene una profunda desnutrición infantil y también en adultos. Y con un país enfermo, que tú no sabes a dónde está recorriendo la gente para sus dolencias de enfermedades, porque ya las clínicas privadas la gente cada día va a menos. Una buena plática. Ahora, aquí Luis Eduardo Martínez, que es candidato a la acción democrática, va a proponer en la Asamblea Nacional un referéndum sobre el tema de las sanciones. El tema de las sanciones, que estaba dirigido a nombre y apellido, pero resultó que eso, sobre todo al que mueve y platica al negocio, se le convirtió en un impedimento terrible. Y ha terminado siendo, bueno, en el momento que la industria petrolera no puede mover, no se puede vender petróleo, ha terminado siendo una calamidad para el país. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Mira, yo mantengo mucha comunicación con sectores empresariales del país, no solamente con agremiados, sino con muchos empresarios, porque bueno, porque también yo vengo de ellos. Le tiene una campaña a Dancelis, que va a ser nuevo presidente, que está horrible, tú has visto. Una cosa que le dicen de todo, que maltrata a mujeres. Yo no sé si es verdad o mentira, pero veo que es una campaña. Sí, bueno, no conozco su caso. Pero lo que te quiero decir con esto, es que me decía un empresario, por cierto, un gran empresario venezolano me decía, Luis, mira, aquí el único que sufre las sanciones termina siendo el empresariado venezolano. Así es. Porque al final los que están en el poder están acomodados. Pero el empresariado no. Y yo siempre estuve de acuerdo, y así lo manifiesto y lo reitero, con que los violadores de derechos humanos, evidentemente, tienen que tener la sanción internacional del mundo, de organismos y de lo que significa también la justicia internacional. Pero las sanciones al país no ayudan a nadie. Porque es que al final termina en una especie de laberinto en el cual es muy difícil salir de allí. Y creo que eso genera unas condiciones inadecuadas para todo. Y para ello creo que el marco de México ayuda al tema de que se resuelva el tema de las sanciones. Y a que se resuelva el tema de las elecciones verdaderamente competitivas, verdaderamente elecciones justas, verdaderamente elecciones libres. Entonces, hay intereses comunes que tienen las partes. Yo, siendo el gobierno, saldría de cabeza a buscar un acuerdo en México. No lo han hecho. Yo, la verdad, no entiendo.